¿Qué es la sociedad más sometida al miedo? Que los que no sé cómo hacerlo, sé con quién consultarlo aquí o en cualquier lugar del mundo. El tema de la liberación del miedo implica todas las dimensiones de la vida diaria de una familia, de una nación. Y para eso hay que tener una visión completa de los problemas del país y saber cómo resolverlos.